Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y les presento el resumen semanal. El gobierno de la morenista Beatriz Hernández Cruz eligió a Soluciones Móviles Hidalgo como su proveedora favorita, pues no solo le facturó luminarias para renovar el alumbrado público, sino que también le vendió artículos de oficina, computación, consumibles para impresión, así como electrónicos, drones, celulares y radios. En el primer semestre del año, la comercializadora ha recibido 37 millones 523 mil 773 pesos. De acuerdo a la facturación expedida al gobierno salmantino, esa cantidad de recursos le han significado ingresos en promedio de 6.2 millones de pesos al mes como proveedora de artículos varios. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin, creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, Víctor Manuel Toledo, visitó Temacapulín y aseguró que el acuerdo para impulsar el zapotillo entre gobernadores de Jalisco y Guanajuato es solo uno más. Tras escuchar a los habitantes y voceros de Salvemos Temaca, advirtió que los argumentos apuntan a que el proyecto es inviable. El vocero de Salvemos Temaca, Gabriel Pérez, fue de los primeros en señalar la historia que tienen los habitantes de resistencia al proyecto que pretende sacar agua de Río Verde y abastecer a Jalisco y León. La promesa del secretario fue realizar foros incluyendo al propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Las personas que filtren o compartan información que entorpezcan las labores de seguridad podrían pasar más de 10 años en prisión luego de que el Congreso del Estado aprobó la reforma al Código Penal para tipificar y castigar el delito considerado como alconeo. La sanción podría ir de tres a nueve años de prisión, pero si se trata de funcionarios o exfuncionarios en materia de seguridad, procuración o impartición de justicia, la pena se podría incrementar hasta la mitad del total, por lo que la máxima sería de más de 13 años. Por otro lado, para las personas que busquen conseguir información de las corporaciones de seguridad, procuración o impartición de justicia, la pena podría ser hasta de 10 años. Si son ex-elementos de seguridad, utilizan menores o equipos de radiocomunicación para ello. El inicio del nuevo Hospital General de León promete no solo dar atención a pacientes, sino también ser un centro de formación para nuevos médicos. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, señaló que por ahora el convenio directo es con la Universidad de Guanajuato, pero la apertura será para otras instituciones educativas. Un grupo armado ingresó a los separos de la Policía Municipal en Valle de Santiago y asesinó a tiros a cinco detenidos no identificados todavía. Un sexto detenido, por portación de arma de fuego, se dio a la fuga durante el hecho. Los agresores llegaron y huyeron a bordo de una camioneta Titán Gris, una Cherokee Negra, un Sedán Negro y un Accord Arena. La autoridad no reportó detenidos hasta cerrada de la presente edición. La Secretaría de Gobierno acordó con la Alcaldía de Valle de Santiago reforzar la seguridad con elementos estatales. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Recuerda los detalles, los puedes encontrar en www.zonafranca.mx. El lunes mi compañera Carmen Martínez llega con más información.